¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego. Hoy vamos a divertirnos con este juego que se llama Super Dissue. Tenemos a unos personajes muy bien, chicos. Hemos encontrado las primeras monedas de esta aventura. Como se darán cuenta, estamos por una gran ciudad. Vamos a ir recolectando todas estas monedas y así que vamos a pasar por este túnel. ¡Cuidado, chicos! Vean, hemos encontrado un semáforo y vamos avanzando mucho más rápido. Ok, chicos. Necesitamos completar una palabra, así que vamos a ir recolectando estas letras y aquí tenemos algunas monedas. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un brinco más! ¡Excelente, chicos! ¡Vamos por más monedas! ¡Cuidado, Triki! ¡Eso, muy bien! Hemos encontrado muchísimos autobuses de un lado hacia otro, así que vamos a esquivar cada una de estas trampas para poder llegar muy alto y obtener estas letras. Aquí tenemos otra letra más. Ok, chicos, vamos por más monedas. ¡Debemos de darnos prisa! ¡Cuidado, chicos! Este policía está detrás de nosotros. Vamos a ir un poco más rápido. ¡Muy bien! Aquí hemos encontrado una letra más. ¡Excelente, chicos! Y vemos el semáforo. ¡Vamos otra vez! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos a pasar sobre este obstáculo! ¡Debemos de darnos prisa! ¡Y vean esta chica cómo se apresura! ¡No, chicos! ¡Hemos chocado por este obstáculo! ¡Muy bien! ¡Vamos con una siguiente aventura! Tenemos a nuestro personaje y el archivo. Vamos a ir completando más monedas y aquí las tenemos. Vamos a avanzar poco a poco con mucho cuidado. ¡Muy bien! Y aquí tenemos de nuevo estos autobuses y vamos a saltar un poco más. Ok, chicos, vamos de nuevo. Vamos por esta curva en donde hemos encontrado muchísimas monedas. ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! Ok, nuestro personaje ya no tiene esta patineta, así que vamos a ir recolectando muchas letras más. ¡Vamos de nuevo, chicos! ¡Muy bien! Debemos de avanzar un poco más y aquí necesitamos más monedas. ¡Cuidado, chicos! ¡Hemos encontrado algunas estatuas! ¡Vean esto! Y así que este zapato gigante nos ayuda a poder saltar con mucho cuidado sin ningún problema. ¡Vean estos semáforos! Estos autobuses están por acá. Esta patineta sí que es de una gran ayuda para poder avanzar un poco más y hemos recolectado más monedas por la parte de arriba, así que estamos en esta gran ciudad. Ok, chicos, ¿y qué tal les está pareciendo este juego? No olviden dejarme un like, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y no olviden seguirme en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como MundoKids360 para estar al tanto de nuevos videos. Ok, vamos a ir recolectando más monedas. ¿Qué dicen, chicos? Y aquí tenemos una gran cantidad de monedas. ¡Vamos por muchas más! Tenemos de nuevo esta herramienta y este imán, así que vamos a ir recolectando todas las monedas que podamos. ¡Cuidado, chicos! ¡Muy bien! ¡Hemos encontrado más monedas! ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Wow! ¡Sí que hay una gran cantidad de monedas! ¡Vamos por este túnel! ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos a cruzar de izquierda a derecha! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola, chicos! ¡Qué miedo! ¡Excelente, chicos! ¡Ok, chicos! Hemos llegado hacia el final de este video. Espero que te haya gustado este juego. No olvides dejarme un like y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y yo te espero en el siguiente video. ¡Adiós!